Un sistema está perfectamente diseñado para producir los resultados que produce. Y el sistema es irracional porque no da prioridad, porque no es ágil, porque, pues lo que tú decías, no aglutina las consultas cerca de una misma especialidad. Estamos organizados en base a servicios médicos, jerarquía médica y no en base a enfermedades. Los hospitales punteros de Estados Unidos cambiaron hace mucho los primeros sus estructuras y no hay servicio de neurología. Hay departamento de epilepsia, hay departamento de enfermedad cardiovascular y realmente están centrados en el paciente.